TAM 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 Hola que tal amigos como estan estamos aqui con un nuevo video para el canal Y hoy voy a hacer el tag de las 20 canciones Curo que a partir de hoy no voy a hacerte daño estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado si la cago pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler Si necesitan hay que estar un dale Sigue bailando mami no pares Acercate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitan reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acercate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y también el cantante favorito es Aquí le voy a poner una foto de La verdad que sí amigos Esa cantita buena como para que vaya yo Al centro y le cante así En alguna oreja de una chiquibaby Oh amigos, dígame si no El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está tu herida Quizás me animo y te pido Verte el sábado a la... La verdad que sí amigos Cuando vamos en el carro Uh, con todos los compas aquí, acá, de acá, de acá All right Have no need to fight Tonight, tonight Si amigos, todos cuando éramos niños Nos gustaba esta canción Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso me dirás Mi cariño es para ti Alcohol, amigos Alcohol Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y arriba yo Mi papá y la chora Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca en la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego Busca bailador Y la Chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la Chona Bueno amigos, ahorita no estamos escuchando ninguna canción Pero vamos a escuchar una A ver, ven, 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 sígueme, sígueme, sígueme Escuchen Suscribanse al canal de mi compa Oye, lo me conociera, ¿no? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? No la tengo en la mía No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida Contaminándome, me voy a estar mía Esa energía que baja por tu vibra Pregúntame cuánto daría Que tu cadera se juntara en la mía Que tu cintura me sirva de guía Nuestros pies a la misma sintonía Pregúntame cuánto daría Que tu cadera se juntara en la mía La verdad, quiero yo conocerla Poco más de las treinta, intenta No llamar la atención pero pierde la cuesta La verdad, quiero yo conocerla Poco más de las treinta Me fascina llevarla en cámara lenta Y bueno amigos, espero les haya gustado Suscribanse, denle like, compartanlo con sus amigos Activen la campanita porque pues Si no, no van a saber que voy a subir otra vez el video Y bueno antes que nada Quiero mandarle saludos a Rodrigo Tu cuñado También un saludo para Yareli Por aquí les voy a estar poniendo sus fotos Rodrigo Yareli Ahí luego vamos a comer Yareli, luego vamos a comer Un saludo para Bruno que aquí Otra vez les voy a llevar lindo Todos los videos están Se pasa el bro Para Cristian que aquí Una foto de él Y para Juan De aquí Para todos ellos un saludo Gracias por darle like Por visitar mi video Por abrir mi video Y compartirlo Y gracias a todos los que me están apoyando Nada más a ellos Comenten que otra cosa estaría bien hacer Yo con gusto lo voy a hacer También para todos los que quieran Comenten, comenten, comenten Y yo con gusto les voy a mandar saludos Y también un saludo para Daymeplay333 No sé Creo que así se pronuncia Por aquí voy a estar poniendo sus fotos Síganlo a su canal Suscribanse O vean su contenido Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Denle like Y Adiós ¡Suscríbete al canal!